Un gran tormento invernal con múltiples peligros que incluyen fuertes nevadas, precipitaciones mixtas y ráfagas de viento. Hoy se vive en Minnesota y Dakota del Norte, donde en la capital del estado Bismarck se ha impuesto un nuevo récord de acumulación de nieve que casi llega a las 11 pulgadas. El sistema que comenzó en el oeste se está moviendo al este del país y alcanzando ya Nueva Jersey. Mientras que en Chicago y Milwaukee, lluvias intensas con algo de nieve representan un gran peligro en las carreteras, más aún cuando la nieve se convierte en hielo debido a las bajas temperaturas. En la región del sur del país, los tornados siguen azotando con furia. La destrucción en Mississippi y Louisiana ha cobrado la vida de tres personas, dejando al menos 30 heridos. Las autoridades siguen evaluando la destrucción en la zona de Nueva Orleans. En las afueras, en la comunidad de Quilona, las imágenes son impactantes. La destrucción en la zona de Nueva Orleans.